Tremendo susto se llevaron los pasajeros de un avión que volaba a Cartagena y tuvo que regresar al José María Córdoba por un problema en el tren de aterrizaje. Todos los ocupantes de la aeronave se encuentran en buen estado de salud. Una persona muerta y tres más heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes en el deprimido de la Avenida Oriental en Medellín. Autoridades realizan operativos de seguridad y movilidad en los bajos del puente de la Cuatro Sur. Incautan armas blancas y estupefacientes. A la fuerza sacó del aula de clase un profesor a un alumno en un colegio de Itagüí. El caso está en investigación. El 90 por ciento de los colegios en Antioquia tiene problemas de infraestructura, revela la Secretaría de Educación. En su mayoría se trata de sedes rurales. En riesgo 32 familias del barrio Manrique Santa Inés por una filtración de agua. Cuatro viviendas han sido evacuadas. Segundo día sin muertes por COVID-19 en Antioquia durante 2022. Las cifras de la pandemia en Antioquia siguen bajando. ¿Ya no hay miedo? Según la encuesta de Pulso Social del DANE, el 75 por ciento de los colombianos ya no le teme al COVID-19. Hoy se realizó el sorteo de las posiciones que tendrán los candidatos a la presidencia de la República en la tarjeta electoral. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. El pintor antioqueño Aníbal Gil lucha por la recuperación de un mural que hizo hace casi 60 años y está en el olvido. Reconocimiento. El antioqueño Pedronel Restrepo recibió un Sol Repsol por su restaurante en España. Reconocimiento. El antioqueño. 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 El antioqueño.